Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta La reforma fiscal dos mil catorce generó más danos en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea La prevención americana avanza en el mundo. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente en el mundo. La transparencia gubernamental continúa siendo salón de los mexicanos. Las bellas antilagados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Arroba solonegocios.mx Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Los saludo con mucho gusto. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de Amplitud Modulada, al igual que por internet. En nuestras noticias radio mexicana 1300, el fanpage en Facebook, al igual que el fanpage propio de Solonegocios.mx en dicha red social facebook.com Y bueno, pues esta tarde tenemos a continuidad con las entrevistas que desarrollamos a presidentes de grupos de IMEF, que es el Instituto Mexicano Ejecutivo de Finanzas, y en esta ocasión está con nosotros Alberto Goyeneche Silas. Alberto, ¿cómo estás? Tu cámara y micrófonos están apagados. ¿Cómo estás? Alejandro, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. Sí, tuve un contratiempo, pero estoy por llegar aquí para prender mi cámara. No hay problema. Nada más hay con cuidado con la manejada. Oye, no, pues muchas gracias por tomarte el tiempo de recibir una llamada. Estas entrevistas tienen como propósito pues conocernos, conocer las regiones que representamos por medio de IMEF. Y en su caso, bueno, pues... ¿Cómo se dice? Bueno, pues lanzar, ¿no? Una idea de presentación de los grupos, de los trabajos, de las historias de estos organismos. Pero primero que nada, yo te preguntaría... Primero, si pronuncio bien tu apellido, Goyeneche Silas, ¿verdad? Sí, sí está correctamente bien pronunciado. Muy bien. Normalmente en México yo lo pronuncio como Sillas, pero el origen es irlandés y sí se pronuncia Silas. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues yo aquí te preguntaría, entonces, ¿quién es Alberto Goyeneche Silas? ¿Nos puedes platicar un poco de tu historial académico, laboral, cómo llegas a IMEF, etcétera? Sí, cómo no, con mucho gusto, Alejandro. Mira, yo tengo más o menos desde el año 2011, tengo 10 años de ser socio IMEF. Soy egresado de la Universidad Panamericana, donde además de haber estudiado la licenciatura en finanzas, tuve el honor de trabajar más o menos como 7 años. Entonces, derivado de la invitación de uno de los socios que era directivo ahí de la universidad, me invita al IMEF a participar. Y bueno, pues desde el 2011 estoy por ahí y desde el 2016 soy parte del consejo directivo local. Empecé primero con un encargo como presidente de finanzas corporativas del Comité de Finanzas Corporativas local y posteriormente fui tomando diferentes cargos hasta llegar a la nominación el año pasado y aceptar con mucho gusto la presidencia para 2021. Excelente. ¿Vas a repetir el próximo año o ya tienen asignado un nuevo presidente? Ya tenemos asignado a un nuevo presidente. Me hubiese encantado, pero fíjate que trabajando arduamente ahí con el Consejo Directivo Nacional salió la oportunidad de un nuevo proyecto que te platicaré un poquito más adelante para no desenfocarnos, pero sí, ya tenemos un nuevo presidente, Gabriel Soto Rávago, es el presidente electo nominado y ya falta nada más que cambie el año y tome de protesta para estar al cargo del grupo. De acuerdo. Normalmente el grupo Guadalajara, a mi memoria, en la historia de IMEF, siempre tiene una gestión importante, sobre todo consejos directivos nacionales y luego convenciones en la parte de las playas, allá en Vallarta. Así es. Sí, sí, hemos sido sede. De hecho, si no mal recuerdo, en el año 2018 fuimos sede del último Summit que fue aquí en Guadalajara. Tuvimos el placer de hacerlo en Guadalajara en sí porque tuvimos ahí un muy buen acuerdo con un hotel que se estaba inaugurando que era el Hard Rock. Entonces aquí fue la última convención, fue en Guadalajara, pero normalmente siempre había sido cuando le tocaba al grupo Guadalajara el encargo, hacerlo en Puerto Vallarta. Era lo que más se utilizaba o se estilaba. Claro, de acuerdo. Bueno, y ahorita recordando un poco lo que nos decías en tu historia académico y laboral, pues, ¿tú tuviste oportunidad de participar en los IMEF universitarios o eso no te tocó a ti? Fíjate que no me tocó, no tuve el placer de formar parte de ese grupo tan interesante como miembro, porque después cuando estuve trabajando unos años en la Universidad Panamericana, sí me tocó apoyar a las mesas locales de la universidad en sus gestiones. Entonces ahí sí tuve el gusto de participar. No, pero cuando era alumno, no, no me tocó esas iniciativas. Yo soy generación, yo salí de la universidad en 2008, entonces no había mesa en ese entonces en el del IMEF aquí en Guadalajara. Sí, de acuerdo. Sabes que te lo pregunto porque ya me ha tocado por ahí Rodrigo Pérez de Grupo Laguna fue miembro del IMEF universitario a finales de los noventas y entonces ahora preside un grupo, ¿no? Entonces, pues empiezan a dar frutos estos IMEF universitarios. Pero también es cierto, ha habido momentos en que en algunas escuelas no ha habido mesa directiva vigente y pues no se ha dado esa oportunidad o ese espacio, ¿no? Pero bueno, y bueno, el desarrollo profesional en Guadalajara, ¿cómo lo has visto tú en tu entorno, en tus oportunidades, en de tus generaciones y tus compañeros, etcétera? Mira, en Guadalajara te puedo decir que tenemos una excelente calidad de vida, hay muy buenas oportunidades de trabajo. Yo te comentaría que también el haber pasado por IMEF ha sido una gran experiencia, ayuda muchísimo a mi carrera profesional. Yo actualmente me desempeño como director de una financiera que nos dedicamos a apoyar a las pymes, ¿no? Aquí de la región. Estamos principalmente en la región occidente del país y lo que te puedo comentar es que el IMEF ha sido pieza fundamental porque pues he conocido muchísimos financieros de alto prestigio, los cuales me han brindado su apoyo, su cariño, su amistad y hemos podido hacer cosas bien interesantes siempre de una manera pues más desinteresada, ¿no? O sea, porque he visto esas dos ambivalencias en el IMEF, ¿no? Había gente que quiere y busca aprovechar para hacer ventas, para hacer relaciones, etcétera y hay quien entra por amor al arte, por decir quiero desarrollar mi profesión, abonar y a esas personas, esas las que el IMEF pues le va maravilloso porque aportan muchos grupos y por añadidura los socios apoyan mucho, ¿no? El caso, pues mío, yo entré sin conocer mucho del IMEF más por una invitación y me fui quedando porque me permití actualizarme, hacer amigos, amistades, relaciones y sobre todo aportar y abonar a la profesión, ¿no? Ahorita que dices que está haciendo esta financiera que se enfoca en empresas de tamaño pequeño, mediano, ¿cómo ves ese sector? Es un sector que a mi criterio y más en la vista del norte del país ha sido medio relegado o que es difícil su acceso al sistema financiero por los criterios de formalidad tan rígidos que tenemos en el país, ¿no? Incluso llevándome el tema hasta por ahí cuando tuvimos oportunidad de tener a a Oriol Bosch de la Bolsa Mexicana de Valores en el Consejo Directivo Nacional y le pregunté yo, bueno, ¿tú por qué ves que pocas empresas lleguen a la bolsa? Y dice, tenemos un sistema muy rígido, un sistema regulatorio muy complicado y entonces obviamente cuando eso lo escaramos a pymes es la misma, o sea, se topan todavía con un peso mayor por lo complicado y costoso que puede ser, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes en la financiera con la que trabajas? Sí, mira, yo creo que es un sector muy interesante. Nosotros somos una financiera que nos gusta determinarnos como somos el segundo nivel, ¿no? O sea, antes de llegar a un perfil bancario, las financieras acceden a nosotros. Hay muchas financieras que tienen tasas de interés muy elevadas, etcétera. Nosotros buscamos integrar a los pequeños empresarios en actividad empresarial o a las pymes a que vayan generando una historia de criticio con tasas de interés bastante razonables y al final los clientes se hacen cuenta como si hubieran pasado por un proceso y se graduan y llegan al banco, ¿no? Eso es lo que más gusto nos da. Pero te digo, conozco muchas financieras que cobran tasas 5, 6, 7, 8, 10 veces la TIE cuando nosotros empezamos alrededor de una TIE más 11%, una cosa así. Entonces, porque creemos que también los negocios aunque sean iniciales, pues hay maneras de dar financiamientos más accesibles, ¿no? Claro. Ahora, ese aspecto, digo, de nuevo, el aspecto de este mercado también es muy riqueza de su pere nacional o regional, pero luego sí pasa que las OFOMS pues operan en la región donde se abren y pues ese es el mercado a que atienden. También esa parte puede generar variaciones en función de la capacidad de flujos o de mercado que puede tener el potencial acreedor, ¿no? Perdón, es acreditado. No, a nosotros nos gusta mucho, como financieros, nos gusta mucho analizar negocios. Digo, atendemos principalmente occidente, pero tenemos clientes desde Tijuana hasta Cancún, o sea, sí tenemos en todo el país y tenemos clientes en Monterrey, en Sonora, en Sinaloa, en el centro del país, principalmente en Querétaro, en la Ciudad de México, etcétera, pero lo más fuerte está en Jalisco, en Michoacán, Colima, Nayarit, ¿no? Porque es lo más cercano. Sí se exige en la posición más regional, pero abierta, más amplia, ¿no? Sí, 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 no tenemos ningún problema y analizamos los modelos de negocio, el riesgo, todo, y vemos cuál es la propuesta del cómo sí, ¿no? O sea, porque inclusive son pocas las razones por las que no se le debería dar crédito a una empresa. Te lo voy a decir por la siguiente lógica. Tú, tú como Sofón puedes dar créditos con garantía líquida, que es un back to back, ¿no? O sea, entonces de esa manera la empresa puede empezar a generar un historial crediticio, ¿sí? Porque deposita básicamente la cantidad que se le va a prestar, ¿no? Entonces se le genera un interés por esa cantidad y paga, paga un interés. Entonces nada más tiene el costo del gap o del diferencial, pero ese es un crédito de aprobación garantizada donde puede empezar a generar su historial crediticio cuando está empezando. Entonces, por eso digo que hay que ver la manera de cómo sí se puede ir generando ese crédito, esa cultura financiera y esa historia del crediticio para que el día de mañana puedan acceder a mejores condiciones, mejores tasas, inclusive tenemos desde eso hasta créditos con garantía quirografaria, ¿no? Y te digo, es muy bonito entender este sector, o sea, porque va a ser muy virtuoso, ¿no? Claro, claro, de acuerdo. Alberto, tengo que hacer corte comercial, si me permite, seguimos aquí en redes sociales, pero en radio vamos a corte, dame un segundito. Claro que sí. Voy a, voy a entrar a la oficina y ya me instalo perfectamente, pero aquí sí. Está bien, perfecto, no hay ningún problema, mientras voy a hacer un comentario rápido de la FED, del anuncio que hizo hoy y este, si quieres ahí, todos aquí seguimos en comunicación, o sea, no te salgas de la red si quieres. Y bueno, voy a hacer una pausa aquí en redes sociales para comentarle, hoy se llevó a cabo la sesión de mercado de comité abierto de la Reserva Federal de los Estados Unidos al mediodía y bueno, pues en su compromiso para, usando sus herramientas, apoyar a la economía estadounidense, recordando que tiene doble tarea la FED, tanto apoyar al crecimiento económico como el soporte para retener o contener la capacidad adquisitiva de los estadounidenses, esto es luchar contra la inflación. Y bueno, ante estos tiempos de retos, dice su resumen del reporte, con el progreso de las vacunas y los apoyos de diferentes políticas, los indicadores económicos y el empleo continúan fortaleciéndose, los sectores más afectados adversamente por la pandemia han mejorado en meses recientes, se han recuperado empleos de manera sólida y las tasas de desempleo han bajado de manera sustancial. La oferta y la demanda con sus desbalances relativos a la pandemia de alguna manera empiezan a contribuir a los niveles inflacionarios, lo reconoce claramente la FED, algo que no había hecho en reportes pasados. Las condiciones financieras generales se mantienen acomodaticias, reflejando las medidas de política para acomodar o para apoyar el flujo crediticio con esas políticas de gobierno. En su caso, la economía continúa dependiendo del curso del virus y el progreso de las vacunaciones y en su caso conforme se elimine la problemática de las limitantes de proveeduría, pues de alguna manera la actividad económica seguirá trabajando en un desarrollo de crecimiento a la par de disminuir la inflación. Los riesgos al pronóstico económico se mantienen incluyendo nuevas variantes del virus que puedan afectar como este actual Omicron que todavía no se toma definiciones precisas de la gravedad que pueda implicar. El comité buscando lograr su objetivo que es máximo empleo y tasa de inflación de 2% en el largo plazo, ya está muy clara la posición es en el largo plazo, ni siquiera es un promedio en el largo plazo, pues con ese objetivo se deja la tasa en 0.025, pero empieza su posicionamiento de vender los activos que había estado para disminuir las compras más bien de activos en 30 mil millones de dólares tanto de valores de la tesorería de los Estados Unidos como los triple A, los hipotecas respaldadas. Y entonces en este sentido, bueno, pues estará trabajando en el mes de junio, en el mes de enero, perdón, para incrementar las contenciones de compra, actualmente están 120 mil millones de dólares mensuales, entonces ahora baja 30 mil millones y luego bajará 40 mil millones en el mes de enero y así se irá para terminar hacia junio, que era algo que ya estaba cantado, el asunto en buena medida es que qué tanto este lenguaje que usaron ahora, que aparentemente siguen aduciendo a la transitoriedad de la inflación, pueda implicar que para diciembre o antes bajen, perdón, aumenten las tasas de interés y eso es lo que ha tenido los mercados en vilo. Aparentemente sigue con la idea de que sea hasta diciembre y por lo tanto teóricamente no debe haber grandes cambios en el aspecto de especulación que puede afectar a los mercados. Mañana da de sí Banco de México su reporte, probablemente sube 25 puntos más la tasa, pero ya hay apuestas a que sea en 50, incluso hoy IMF hizo en su boletín conferencia de prensa señalamiento al respecto. Si bien toda la idea es de que suba 25 puntos base para mañana y cierre 5.25% de la tasa mexicana, lo más probable, perdón, no lo más probable, sino ya hay planteamientos de que pudieran ser más recios en el aumento y suba 50 puntos base hacia 5.50. ¿Y de qué tiene que ver eso con nosotros? Y ahorita hablando con Alberto nos decía, por ejemplo, en donde trabaja, cómo manejan la TIE y el multiplicador contra la tasa de interés interbancario y equilibrio que se basa en esta tasa de referencia del gobierno, del banco, pues cómo esa tasa puede subir y obviamente limita la posibilidad de acceso al crédito porque se encarece. Pero bueno, así las cosas para contener la inflación. Pero bueno, ya estamos de vuelta al aire y Alberto, pues muchas gracias por continuar con nosotros. No sé si quieras comentar algo de lo que dije porque obviamente es tu mercado y ustedes tienen su punto de vista al respecto. Sí, sí, claro, Alejandro. La verdad es que, mira, el tema inflacionario es un tema que está afectando mucho. Siempre hay que tener muy en cuenta todo el escenario completo, ¿no? En el sentido de que cuando los medios de comunicación le dicen al público en general, oye, la tasa de inflación es la más elevada en los últimos 20 años, estamos sufriendo una inflación por arriba del 7%, etcétera, pues claramente pareciera, ¿no? Y ojo, aquí voy a hacer mi aclaración, ¿no? No es un tema ni partidista ni nada de eso, sino pareciera que es una mala gestión del gobierno, ¿no? Pero cuando tú revisas la inflación de todos los países, ¿sí? Te das cuenta que hay un tema de una presión inflacionaria en la gran parte del mundo, ¿no? Inclusive en nuestro vecino norte que es rarísimo porque él maneja inflaciones de niveles entre 1, 2 o 3%, ¿sí? que ahorita está arriba del 6% de su inflación, ¿no? Y el tema es un tema que hay que analizar, ¿no? ¿Qué pasó? Claramente la pandemia nos dejó rezagos y efectos como este que no se dieron en su momento porque cerramos plantas, cerramos comercios, bajamos estimaciones de inventarios, etcétera, ¿no? Entonces se bajó el abasto de microchips porque básicamente hay clústeres en Asia donde pararon fábricas uno o dos meses y eso al tener la capacidad tope y de repente dejas de producir por el tema del COVID, pues obviamente generas un problema de desabasto, ¿no? Todo el mundo creía que la economía iba a abrir más lento y los tiempos les iban a dar, pero también nadie sabía cuándo iba a terminar y por ejemplo los puertos también tienen un rezago muy importante porque cerraron parcialmente o a veces completamente. Entonces el comercio como está tan optimizado hoy, pues un cierre de un mes o parcial de un puerto genera trazos de hasta un mes y aunque lo tengas trabajando al full time no hay manera porque ya lo estás optimizando usando al full time y a full capacity y entonces ahorita lo que están trabajando es en tratar de incrementar la capacidad instalada a marchas forzadas etc. Entonces se prevé que más o menos se restablezca esto para marzo del 2023 un tema así pero mientras tanto hay una escasez de bienes y de productos y servicios y también como sabes pues todo lo que se esté transportando de nuestro vecino de oriente que es China y otros países pues se están encareciendo y se están subastando los contenedores entonces eso claramente son impactos en los costos que se tienen que subir porque un contenedor de venir costando más o menos pienso yo que unos 3.500 dólares un contenedor de Asia hacia Estados Unidos ahorita se están subastando en 15.000 dólares si me explico están casi más de 5 casi 5 veces su costo original y no se diga si quieres transportar algo con batería o algo así que es peligroso y que se puede llegar a incendiar en el mar porque como están pasando más de lo previsto tiempo bajo el sol y en el mar pues hay productos que pueden ser riesgosos o inflamables ya ha habido el caso entonces toda esta situación del desabasto de la escasez está generando inflación entonces hay que tener mucho cuidado pero también muchas oportunidades de negocio Sí, sí bueno yo he hecho muchos comentarios digo diariamente tengo la participación en las mañanas y luego los programas los miércoles no es un tema que vamos a voltear a ver al gobierno de culpable o de héroe por resolver para empezar es la tarea del Banco de México no el gobierno federal hay temas de políticas públicas que pudieran inducir a ciertas elevaciones de precios hay otras necesarias como lo hemos discutido en IMED con el salario mínimo que se tiene que seguir subiendo se tiene que seguir recuperando la capacidad adquisitiva de las personas trabajadoras en las escalas más bajas y bueno pues es un conjunto de cosas que ocurren que llevan a que ocurren esos temas inflacionarios y no la culpa de una persona o de un gobierno o de un partido pero sí muy cierto ello oye quiero preguntarte por IMED Guadalajara la historia de lo que conoces de IMED Guadalajara ¿cómo ves tú a ese organismo en esa ciudad? IMED Guadalajara es un grupo que hace muy importante en el mapa geográfico del IMED como grupo tenemos socios actualmente de más de 40 años de participación inclusive llegando arriba de los 50 años de participación en el IMED entonces somos un casi no estoy seguro históricamente hablamos somos casi grupo fundador pero si no fuimos grupo fundador estamos prácticamente desfasados unos años con ese aniversario de los 60 años del IMED pero lo que sí te puedo decir es que somos un grupo que ha sido muy consolidado hemos tenido unas figuras como presidentes increíbles tenemos nuestras propias oficinas aquí en la ciudad de Guadalajara contamos con nuestro servicio nuestro gerente que es un pilar fundamental para que haya un buen servicio un buen desempeño en nuestros eventos habitualmente trabajamos en el club de industriales de Jalisco lamentablemente el club cerró sus puertas hace dos años y entonces hemos estado migrando de sedes como muchos grupos que inician o de menor tamaño pues han tenido ese tema pero el grupo ha hecho colaboraciones muy importantes trabajamos de la mano con organismos como la Coparmex la cual nos invita y somos al ser presidente un servidor soy consejero de Coparmex Jalisco tengo el gusto de tener una silla cada mes ahí con ellos también con la AMCHAM también estamos en el consejo de la Cámara de la Industria de la Construcción etcétera entonces de la Cámara de Comercio también tenemos una silla en el consejo local entonces somos un medio muy influyente nos subimos a la iniciativa de IMEF Nacional este año de generar un indicador regional estamos trabajando arduamente con todo este comité para que haya un indicador regional en Jalisco de información trabajamos con el IEF que vendría siendo el INEQ estatal que es un ejemplo de un centro de estadística estatal muy bueno tenemos muchas cosas de tecnología y todo con los que trabajamos y hacemos una gran labor y bueno la verdad es que estamos muy orgullosos de lo que se ha logrado y de la participación que se tiene en el IMEF siempre nos toca hacer referentes de opinión nos toca tener una muy buena participación muy cercana con la Secretaría de Hacienda del Estado con la Secretaría de Finanzas con el tema del gobierno del Estado también contamos muchas veces con la participación de estas figuras en nuestros eventos en nuestras inauguraciones etcétera este año celebramos nuestro foro empresarial número 31 entonces pues gracias a Dios ha sido un evento de mucho éxito el año pasado es la única vez que no se ha celebrado presencialmente me tocó dirigirlo y lo hicimos totalmente en línea para cuidar el bienestar de todos los participantes del IMEF pero no se bajó la calidad al contrario nos permitió acceder a conferencistas de talla internacional porque pues no había límites simplemente esta herramienta con la que estamos hoy pues nos permitió conectar a cualquier persona de todo el mundo y tuvimos participaciones no solo en Jalisco sino de muchas partes del país y del mundo entonces fue muy interesante esa experiencia y como este año ha sido un formato híbrido excelente y bueno pues ya no podemos dejar el híbrido porque yo lo que les he insistido en el consejo de grupos y demás reuniones que tenemos este ya tuvimos la oportunidad de las demás ciudades de conocer lo que hacen en otras y ya no queremos dejar esas oportunidades sí sí la verdad es que y te voy a decir algo que nos gustó mucho en el el consejo directivo local innovar al principio del año nos pedían en la en la dirección general del grupo oigan necesitamos que que innoven que se creen nuevos eventos cosas sobre todo que aprovechen su ventaja comparativa como estado y creamos el el congreso fintech no porque porque tenemos una oportunidad o una ventaja comparativa porque tenemos gracias a Dios un clúster no de desarrollo tecnológico se nos ha llamado aquí en Jalisco como el Silicon Valley no de Latinoamérica y pues la verdad es que creímos que era el segmento no que que debíamos de enfocarnos gracias a que tenemos empresas aquí instaladas como es HP como es este Oracle como es Intel como es este las que tú gustas y mandes Admin o sea muchísimas empresas del corte tecnológico tienen sus centros de finanzas de producción de desarrollo de ingeniería aquí con nosotros y a la vez también muchas fintechs están incubando aquí y entonces pues fue fue una primera vez donde el presidente de este evento pues hizo este summit de fintech José Luis de Alba es socio de nosotros desde hace ya muchos años y él es este socio fundador de Compact y no que lo conocemos por por tener ahí este pues todas las soluciones de software este para la contabilidad y la verdad es que nos fue muy bien tuvimos muy buena participación y esperamos que el siguiente año se repita y se quede como un evento más no de la podríamos decirlo de la cartelera permanente del grupo Guadalajara excelente Alberto dame chanza tenemos que hacer corte comercial pero nos quedamos aquí en redes un segundo muchas gracias y ahí estamos en corte si a mí me tocó participar en el evento del fintech padrísimo y bueno donde se ve la evolución de esta tecnología convergiendo con el sistema financiero y facilitando el acceso a la gente a la inclusión financiera porque es facilísimo tener acceso a herramientas financieras por esos medios sí o sea la verdad es que todo lo que es fintech se está moviendo hacia muchos lados principalmente a soluciones de pago a temas de créditos de acceso a servicios financieros yo creo que la inclusión es parte muy importante de esto nada más también hay que tener mucho cuidado hay mucha muchos muchos fraudes mucha piratería de datos etcétera entonces así como vienen las innovaciones tecnológicas también hay que tener demasiado cuidado con nuestra ciberseguridad porque algo que trabajamos muchísimo que es nuestro dinero puede tener graves repercusiones si lo metes en una empresa de dudosa procedencia poco regulada y todo entonces es algo que se trata de identidad y que te saquen un crédito a tu nombre o cosas de estas no simplemente las famosas criptomonedas conocemos el caso muy famoso en Corea del Sur había una plataforma solo para fines comparativos no de ninguna o sea nomás para que dimensionemos como lo que vemos aquí en México una empresa como Bipso Bipso es una empresa bien formal registrada creciente voyante y todo pero nomás para que tengamos una plataforma que te permitía cargar tu wallet digital y podías hacer operaciones con criptomonedas entonces una empresa más o menos de ese corte o de ese estilo pero que llegó a acumular hasta 300 millones de dólares en activos de repente desaparece un día entonces ese es un tema bien importante ¿por qué? porque las criptomonedas yo vi un video muy interesante que no recuerdo si era del Wall Street Journal que te decía mira tú puedes entrar a las criptomonedas cuando sepas explicarle a tu abuelita qué es quién lo fundó en qué estás invirtiendo cuáles son los riesgos ¿sí? y cómo puedes controlar si realmente estás haciendo operaciones o no ¿me explico? entonces perdón añadiendo ahí te diría cuando puedas comprender que tus datos personales son tan valiosos como tu celular tu casa tu coche o tu cuenta del banco ¿no? exactamente puedes estarlo soltando nada más porque sí no y aparte imagínate tienes un wallet ¿sí? encriptado con contraseñas pero el día que te roben eso no es rastreable ¿se explicó? entonces yo les digo a las personas yo como financiero no recomiendo invertir en criptomonedas a menos de que seas un inversionista muy muy este documentado en el tema por una sencilla razón porque vas a saber que vas a meter ahí el dinero que puedas estar dispuesto a perder por muchas razones por la ciberseguridad los ciberataques porque puede tener una volatilidad tremenda o simplemente porque tienes que aprender a discernir qué plataformas pueden ser seguras y cuáles no claramente las que te ofrecen más apalancamiento hay quien te ofrece este endeudarte para como si fuera un tipo mercado forex esas empresas pues claramente pues sabemos que lo que buscan es hacer grandes comisiones y terminar tu capital ¿no? claro claro de acuerdísimo bien ya estamos regresando al aire Alberto y ahora quisiera pasar aprovechando que tú como financiero en una escala de empresas mucho muy amplia que es las pymes en Jalisco ¿cómo ves la economía de Guadalajara? ¿cómo está la economía de Guadalajara de Jalisco en general? que es una de las preguntas que realmente les hago a presidentes de grupo claro que sí mira en general yo te puedo decir que lo que más sufrió durante la pandemia claramente es la parte del comercio y la parte de los servicios ¿no? tuvimos una ola de tenía un boom inmobiliario muy fuerte ¿no? Guadalajara se está expandiendo mucho la construcción Guadalajara era una ciudad conocida porque era muy bonita muy plana estamos en la zona este muy pegado o sea tenemos la barranca de Buentitán y es un plano muy bonito tenemos no muchas montañas alrededor pero se había desarrollado muy horizontalmente era muy bonito esa parte de Guadalajara pocos edificios etcétera empezó el tema de que se llegó la mancha urbana ya demasiado y se empezó a desarrollar ya en zonas residenciales pues todo esto vertical y se empezó a detonar a detonar a detonar a detonar y venía un boom muy elevado teníamos una de las tasas de plusvalía en bienes inmobiliarios más fuertes del país no puedo decir que la más pero sí puedo decir que en algunos momentos de los últimos 10 o 15 años si hemos estado en ciertos meses como el indicador líder en temas de plusvalía porque hay muchas personas que desean vivir aquí por las empresas que hay por la calidad de vida por el tema de claramente de todo lo que tiene que ser el clima la hospitalidad de las personas los servicios etcétera somos una ciudad grande pero no tan grande tenemos muchas formas de acceder no tenemos las mejores realidades pero también Guadalajara es muy noble en esa parte entonces lo que sí sufren muchísimos por ejemplo los espacios de oficinas muchísimos espacios de oficinas desocupados deshabilitados había proyectos que se iban a concretar lo que estaban haciendo se detuvieron se cambiaron habitacionales o lo que tú gustes pero esa parte los restaurantes muchos perdieron la batalla contra el COVID en el sentido de que no supieron reinvertarse no supieron subirse a plataformas transformarse un negocio a una black kitchen etcétera y hubo también ejemplos de todos aquellos que supieron subirse a la ola del trabajo remoto del servicio al cliente etcétera pero la economía se está recuperando ha sido no tan rápido como nos hubiera gustado pero ya vemos una cierta normalidad y bueno una de las áreas como decías hace ratito de reconocimiento muy claro en Jalisco es el tema de tecnologías y manufactura el que tengan un clúster de tecnologías de la información ¿cómo ves ese desarrollo y cómo vislumbras el futuro? Pues mira la verdad es que a mí me encanta porque le estamos compitiendo por ejemplo a Silicon Valley en muchas cosas porque claramente Silicon Valley pues van y se incuban proyectos y todo pero por ejemplo en temas de desarrollo tenemos un centro de software muy importante un centro de desarrollo tecnológico de apps todo eso y muchas empresas en lugar de decidir pagar sus costos sus desarrollos y todo en dólares lo están haciendo en una moneda que pues es más competitiva y lo están haciendo aquí en México entonces realmente esa parte con las inversiones que se han hecho de muchas empresas pues están desarrollando muchos ingenieros aquí en Guadalajara y estamos importando mucho talento de ese estilo por ejemplo tenemos hace poco se vino Huawei aquí a Guadalajara entonces tiene una fábrica y un centro de administración Hewler Packard tiene tres centros de finanzas en todo el mundo y uno de ellos está ubicado aquí en Guadalajara el otro entiendo que está en Brasil y el otro en la India entonces pues eso nos llena mucho de orgullo que estemos siendo centros financieros de empresas multinacionales porque el talento pues está desarrollando tenemos socios que participan en esas empresas y la verdad es que pues está habiendo mucha derrama y mucha inversión aquí en la ciudad estamos viendo como nunca el desarrollo por ejemplo de servicio de transporte toda la vida tuvimos dos líneas de tren ligero nada más ahorita ya vamos por la cuarta entonces estamos se están creciendo las soluciones para ese tipo de desarrollos más masivos y centros de negocio y como te digo gracias a como está desarrollada la ciudad puede haber muchísima calidad de vida porque hay muchas formas de acceder a buenas viviendas tanto rentadas como compradas cerca de los centros de trabajo y eso pues hace más accesible la ciudad luego le abonas un buen clima etcétera y bueno pues es es bonito vivir aquí y económicamente voy viendo que se está recuperando que va habiendo nueva inversión los locales que habían cerrado tanto en plazas comerciales como en restaurantes y todo ya están habilitando quizás de nuevas alternativas pero bueno está habiendo nuevamente inversión de capital permanente que eso es lo que me parece que es muy deseable para Guadalajara y lo más importante tanto la construcción de infraestructura como la construcción de vivienda se está reactivando lo vertical ya están regresando ya está habiendo apetito ya está habiendo otra vez cruzvalía los bienes inmuebles etcétera y también la infraestructura pues está impulsando mucho porque estamos este un poco más adelante de la mitad del sexenio del gobernador y pues claramente pues están este y se hizo este año diferente normalmente los los gobiernos estatales buscaban dejar las grandes obras para el cierre para que se notara este gobierno trabajó un poco diferente porque decidió hacer un plan maestro de obras para todo el sexenio pero se se hicieron unas unos modelos app donde los constructores construían al principio pero mantienen rehabilitando todo hasta el cierre del sexenio entonces me pareció una estrategia muy inteligente porque aparte esas app no los descapitalizaban porque fueron pagando en 60 cómodas mensualidades quizá o hasta en 72 proyectos que antes tenían que vengar o que endeudarse para hacerlos de acuerdo entonces ves la construcción que empieza a consolidarse ese es uno de los datos que recurrentemente vemos en los indicadores nacionales que traemos muy débil si hay una pendiente positiva pero debajo de un umbral muy lejano para llegar a un punto óptimo sin embargo hay regiones en el país que si hay movimiento de construcción entonces tú consideras que Guadalajara está pasando sí sí Guadalajara está pasando se están reactivando te digo la infraestructura está muy fuerte hay un plan muy muy interesante de rehabilitación carretera el aeropuerto creo que que vio que después de la cancelación del del Naim y de que el proyecto de Santa Lucía va caminando pero no es la solución vio una oportunidad muy importante y ya estaba medio platicado entonces va por la segunda pista por la ampliación por otras cosas para posicionarse y competir y volverse una solución muy viable de hecho a lo que entiendo la ruta más operada en México es Guadalajara Ciudad de México entonces probablemente podamos ayudar mucho a resolver la concentración de vuelos tanto nacionales como internacionales gracias a esta segunda pista y otras adecuaciones que se van a hacer entonces está invirtiendo mucho aquí también para desarrollar toda esa parte y toda la zona del aeropuerto entiendo que viene todo un tema de un desarrollo muy importante entonces eso habla muy bien de que va a haber desarrollo y derrama económica por esa zona y también comentarte que alrededor de Guadalajara tenemos zonas de producción del sector primario y es muy fuerte y ahorita está siendo muy demandado el producto jalisciense por excelencia exportamos lo que es todos los derivados tanto del ganado vacuno etcétera o sea somos grandes productores de leche de huevo producimos mucho el tema de maíz aguacate obviamente el agave entonces todo eso que está siendo producto de exportación le está yendo de maravilla la zona o la región por ejemplo como la de los altos de Jalisco más bien no es que esté recuperando creo que jamás sufrió no porque se mantuvieron como fue una actividad que no cerró y que se mantuvo la demanda y que ahorita hay un un sub este o sea no se está abasteciendo la demanda de nuestro vecino del norte y de otras partes inclusive aquí en México la verdad es que está habiendo muy 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 buenos resultados en las empresas del sector primario en Jalisco entonces eso me da mucho gusto porque es lo que ha mantenido también la economía bien en crecimiento este y nos mantiene como uno de los principales este participantes en en el país no de de todo lo que es la generación tanto de empleo de ingresos de producto interno bruto etcétera dos dos preguntas la primera bueno y más bien es un comentario alrededor de ese sector primario bollante que citas y exportador precisamente por llegar a Estados Unidos es el que ha provocado que México sea super habitario en el sector primario entre los dos países y el otro punto y es una pregunta ahorita que decías lo de la logística con el tema del aeropuerto y las líneas de transporte no sé carreteras etcétera en Estados Unidos hay un problema muy grave de escasez de mano de obra de choferes de tractocamiones aquí en Juárez empieza a haber un problema delicado o incluso ya tendiente a grave de escasez de mano de obra porque de aquí se están yendo a Estados Unidos básicamente nomás con que tengan visa de turista que se arreglen los papeles y a conducir allá ¿no? ¿cómo estamos en el centro del país y en particular en la región de Jalisco en función de la mano de obra disponible? vamos yo sé que hemos logrado ya alcanzar en términos de IMSS a números prepandémicos pero hay mucha subocupación según Inegi ¿cómo va Jalisco en el empleo? mira yo te puedo decir que sí se nota una escasez o sea desde el punto de vista como empresa te puedo decir que de repente cuando tú abres una vacante no si hay mucha aplicación porque si hay mucho desempleo ¿sí? pero también no está la mano de obra que tú estás buscando ¿sí? o sea tú puedes por ejemplo abrir un puesto de cobranza y te pueden llegar muchas áreas afines o te llegan contadores abogados etcétera ¿no? pero a veces no es alguien con la experiencia en el tema de cobranza sino son son materias afines que te quiere hablar de un mix ¿no? o sea como que sí se están recuperando los empleos y la parte muy especializada está colocada pero también hay se perdieron muchísimos empleos durante la pandemia y muchos de ellos no los han recuperado entonces yo te puedo decir siento yo que hay industrias que están siendo golpeadas por la escasez de mano de obra y hay otras que están siendo golpeadas porque se eliminaron muchos puestos de trabajo los cuales no se recuperaron porque las empresas todavía no están en niveles prepandemia de flujo y todo por una sencilla razón porque se tuvieron que sobreendeudar porque tuvieron que hacer estructuras todo esto entonces la verdad es que están haciendo lo que hacían con tres ahora con dos o con uno y no han querido regresar a esa capacidad que tenían instalada de personas entonces ¿qué está pasando? pues la persona que ahorita está haciendo a home office pues en vez de hacer jornadas a lo mejor de ocho horas la está haciendo de doce ¿no? y bueno pues no quiere perder su empleo etcétera y es un efecto que es lo que estoy yo viendo que no sé si sea algo similar a lo que está pasando allá en Juárez pero te digo hay puestos y áreas donde sí veo una escasez importante pero hay otros donde hay mucha necesidad de empleo pero no se están reactivando porque las empresas tienen miedo a que vuelva a haber otra oleada este dijeron pues si ya la libramos así para que aumentamos el gasto si estamos todavía muy golpeados por el año pasado etcétera lo entiendo pero te digo ese mix es el que yo puedo llegar a sentir de acuerdo Alberto hacemos el último corte comercial pero seguimos aquí en redes dame un segundito sí claro ahí estamos en el corte sí este es un tema que va a empezar a ocurrir así como esa heterogeneidad por un lado las áreas especializadas que batallen para encontrar ciertas personas pero por otro lado pues el contexto de gente que que sí busca empleo pero pues es como genérico y no necesariamente cumpla con los parámetros y demás y por otro lado también las empresas que no no quieran regresar a los mismos niveles de generación de empleo exactamente ese es como como el efecto cruzado que he estado viendo depende del sector y del puesto pero te puedo decir que es más o menos la situación que estoy viendo sí 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 de acuerdo vamos a ver en dos minutos ahorita que volvamos me gustaría que habláramos de los retos de IMEF entiendo y aquí me podrás comentar el encargo que tendrás en el Consejo Directivo Nacional pero también lo que tú ves en el legado que dejas en el grupo de Guadalajara hay un tema por ahí también que se ha dado en algunas regiones de los grupos que se han ido de ese grupo de una ciudad a grupo del estado y eso yo no sé cómo pero incluso si es hasta una buena oportunidad o no es algo tan factible pues mira nosotros te podríamos decir que si nos nos vemos como un grupo del estado inclusive de la región hemos tenido socios de Aguascalientes donde no existe un grupo pero que se han dado de alta en Guadalajara y participan de manera activa al grado de que ha habido años hace prepandemia este se llegaba hasta sesionar algunos de los comités haz de cuenta tenemos bueno en aquel entonces tenemos como siete comités técnicos locales y se sesionaba alguno al mes allá en Aguascalientes para incluir y que se empezara a robustecer había más o menos como unos cinco o siete socios por allá y así nos ha pasado con regiones cercanas no inclusive también apoyamos alguna vez hasta a la creación del grupo este quiero acordar si era el de los cabos o el de Mazatlán no pero pero te digo Nayarit también ha tenido socios entonces este te podría decir que hasta un poquito más que la ciudad y el estado es un poquito hasta regional el tema perfecto no padrísimo ya vamos a regresar en unos segundos más pues bueno se ve que Jalisco va apoyando bien la gestión de la recuperación económica entonces por lo que nos platicas si te digo vamos vamos por buen camino todavía no te puedo hablar de una recuperación este completa pero pero hay sectores que están muy bien hay sectores como el automotriz pues que estamos viendo efectos no bien simpáticos no hay vehículos nuevos y por ende los vehículos usados pues están subiendo mucho de valor no o sea al grado de que prácticamente ves una diferencia de que te gusta un 1% de un coche semi nuevo con poco kilometraje o sea 20-21 con 5 mil kilómetros te lo quieren vender a un 1% menos que el nuevo pero como no hay nuevos ¿se explicó? no hay referente claro no no sí interesantísimo son efectos de mercado complejísimos y a estudiarlos Alberto estamos rizando al aire y pues ya nos queda un segmento y vamos a entrar en dos fases lo que tú ves para retos para el grupo Guadalajara hacia 2022 y que le dejarás en cargo a Gabriel Sotor Rábago y en su caso el cargo que vas a ocupar en el Consejo Directivo Nacional muchas gracias sí mira Gabriel tiene tiene un gran reto que es este a mí me tocó vivirlo pero creo que le va a tocar un poco más el regreso a la normalidad nosotros empezamos prácticamente la gestión con un cierre completo todavía tuvimos un evento de toma de protesta presencial pero con muy baja participación donde creo que asistimos 24 personas nada más por prudencia porque todavía era enero y eso estaba todavía muy y de ahí más o menos nos fuimos yo creo que como hasta marzo abril que no tuvimos eventos presenciales todo era en línea entonces ya para julio agosto retomamos ya un evento social al mes con un coro muy limitado de 7 10 personas los primeros socios que se anotara de repente en alguna junta de consejo la hacemos presencial pero con las medidas etcétera y fuimos de menos a más el foro empresarial fue híbrido y bueno ya estuvimos al cierre ya con una posada presencial pero con un bajo coro de todas maneras por cuidar las medidas no aunque a pesar de que ya la gran mayoría estamos vacunados y todo no queremos quitar ese renglón todavía entonces el presidente va a tener que trabajar con esa pues quisiera llamar pues esa secuela psicológica y también con lo que las medidas del gobierno vayan dictando los semáforos epidemiológicos para poder ir acercando a que los socios regresen a uno de los activos más veloces que tenemos en IMEF que son las relaciones públicas que podemos hacer entre los socios porque eso es lo que más extraña porque hoy tú y yo podemos tener un gran comité técnico sentados en el Zoom pero nadie se queda así de parado en la pantalla diciendo bueno Alejandro ¿y cómo está tu familia? ¿cómo te ha ido? ¿en qué estás emprendiendo? ¿no se pueden hacer comunicaciones cruzadas etcétera? entonces no se permite ni se incentiva ese networking entonces eso es un gran reto hemos sufrido yo creo que la mayoría de los grupos de una disminución de socios y yo te puedo decir que en parte es por el efecto post-COVID explico muchos socios durante el COVID no saben qué va a pasar y todo y pidieron dos años de gracia a los que podían y en el 2021 que todavía en la recuperación no era clara y todo pues pidieron su baja entonces la presidencia de un servidor fue muy golpeada por esa parte pero también pudimos adicionar nuevos socios que más o menos estamos tratando que compense una con la otra pero el reto del siguiente presidente va a ser eso que regresen los socios a la normalidad que se vayan adaptando que se hayan sintiendo más cómodos de nuevo que vayan sociabilizando y pues que se logre este pues un gran año y esperemos contar con digo más bien espera contar con todo mi apoyo el nuevo presidente Gabriel porque con muchísimo gusto en todo lo que pueda y me invite con mucho gusto lo vamos a apoyar ahí como consejero expresidente excelente padrísimo y bueno el CDN ¿qué vas a hacer? en el CDN pues tuve el gusto de lo que pasa es que no sé si estás enterado pero somos uno de los financieros los licenciados en finanzas somos una de las pocas profesiones que no tenemos un colegio entonces se estuvo trabajando bajo la gestión de Ángel García Lascurain en la creación de este proyecto ¿no? el Colegio Nacional de Financieros del IMED entonces este más o menos para septiembre ya iba muy muy avanzado el tema ¿no? de la mano de grandes grandes líderes del IMED se estuvo gestionando su constitución su aprobación por la CEP y todo el viernes pasado obtuvimos la aprobación de este colegio por la CEP esta semana al parecer se va a firmar o la siguiente semana el acta de constitución del colegio y pues me invita Ángel a presidir por los dos primeros años el consejo directivo del colegio o sea encabezar el colegio como presidente fundador entonces por ahí tenemos el gusto de participar ahora para clarificar digo porque somos el Instituto Mexicano Ejecutivos de Finanzas y pues aquí en el programa hablo mucho de IMEF y entonces de repente tenemos el indicado de IMEF y los comités técnicos y demás ¿qué va a ser este colegio en particular? mira el colegio sin duda es yo me gusta explicarlo como somos un órgano descentralizado del IMEF ¿no? como existe el Instituto Mexicano Ejecutivos perdón el Instituto Mexicano de Contados Públicos y el Colegio de Contadores Públicos cada uno cumplen con un cierto objetivo en el caso del Colegio Nacional de Financieros lo que se busca es uno al ser parte del IMEF dentro de nuestros institutos para ser parte del colegio tienes que ser socio IMEF entonces buscamos ser una puerta de entrada y un puente para que muchos estudiosos de las finanzas licenciados en finanzas se puedan ir incorporando desde el inicio de su carrera profesional al instituto de una manera que ya existe una figura que se llama nueva generación pero creemos que todavía hay un soft landing mucho más cómodo y más tradicional porque el colegio aparte lo que se va a tratar de enfocar también es en certificar la licenciatura ¿no? entonces los licenciados en finanzas van a poder lograr certificaciones ¿para qué? para poder hacer evaluaciones de empresas para poder firmar estados financieros tomar el control de las finanzas de las empresas o sea todo eso se busca sea en el futuro e inclusive gracias a la ley orgánica que nos permite en los colegios de profesionistas pues hasta puede haber una barra ¿no? de donde podemos determinar si hay una si se violenta el principio la ética profesional deshabilitar algún alguna persona algún licenciado en finanzas etcétera entonces ese es el futuro el IMEF va a robustecer porque acuérdate que lo que se ha visto es que los ejecutivos en finanzas necesitamos ir incorporando a lo que podríamos decir de manera coloquial la cantera ¿no? entonces todos los licenciados en finanzas que se vayan incorporando claro que existe la figura de nueva generación y siempre estará ahí pero esa figura es ambivalente muchas personas no tienen que ser licenciados en finanzas pero el colegio nos va a permitir llegar a toda esa masa crítica de licenciados en finanzas que hay hoy porque les vamos a aportar valor va a haber certificaciones cursos etcétera homologaciones de profesiones o sea si un financiero del extranjero viene a México el colegio es el indicado para validar sus estudios en el sentido de que si esta persona hizo un examen conmigo y si tiene los conocimientos suficientes o puedo darle un curso para complementarlos para que pueda administrar una empresa aquí en México ¿no? y también puede haber una bolsa de trabajo o de colocación para nuestros socios y que las empresas también tengan la confianza de que un socio del colegio y el IMEF certificado cuenta con un conocimiento y que continuamente se está capacitando porque va generando un esquema de puntos similar a otros colegios ¿no? eso es excelente digo a mí me pasa con la asociación de abogados de empresa nos certifican pero a la vuelta de la esquina pues alguien puede decir bueno pero el artículo cuarto constitucional y discutirte ahí con los abogados no necesitas una certificación para gestionar más que tu cédula profesional bueno pero una empresa que va atrás de objetivos ASG una empresa internacional que viene a buscar un asesor en un caso jurídico como ya ocurre con la NADE preferirá siempre que esté certificado por una entidad reconocida y aquí dará la pauta para el área financiera definitivamente y déjame decirte también que además de eso que tú lo dices muy bien hay estados que ya están avanzando en esa legislación por ejemplo el estado de Jalisco ya está aprobando exactamente que vaya a haber ciertas profesiones que van a requerir estar certificados entonces el colegio se construye sus estatutos su acta y todo con el marco legal de la ciudad de México pero será uno de los primeros objetivos si Jalisco aprueba esto pues será también instalar la sede o sea va a tener cobertura nacional pero tener una sede en Jalisco para que tenga la autorización local y que también de ahí se pueda aprovechar y crecer porque el giro financiero sin duda va a ser uno de los que se van a regular al menos en Jalisco y una vez que empieza un estado grande pues se empieza a detonar en otros estados obviamente necesitaremos que la Ciudad de México y o Monterrey apoyen este tipo de iniciativas para que esto pero estamos adelantándonos un poco a este tema y porque como al no existir uno se pudo haber creado uno me explico de alguien más pero el IMEX después de 60 años de estar aquí pues como no iba a dar ese paso y generar ese granito extra de arena para la sociedad y para la profesión de las finanzas y va a haber mucha coexistencia en cuanto a eventos en cuanto a valores y todo pero te digo que está el proyecto en desarrollo está muy bonito y la verdad es que estoy muy contento y orgulloso y agradecido por el encargo y la invitación pues muchísimas felicidades y de mi parte todo el apoyo Alberto quiero agradecerte tu tiempo se nos acabó el programa pero pues muchas felicidades por tu gestión que pases excelentes fiestas con tu familia seguimos en comunicación en el CDM claro que sí igualmente Alejandro gracias por tu amable invitación me dio un gusto platicar contigo participar aquí con tu auditorio y les deseo tanto a ti como a todos los que nos tuvieron el tiempo de escucharnos o nos van a escuchar en el futuro pues que tengas las mejores fiestas y un gran año y ojalá tengan una pronta recuperación tanto económica como todo lo que nos pudo haber dejado este año y el pasado con todos estos temas del COVID y demás les mando un fuerte abrazo un abrazo que la pases excelente muchas gracias Arturo en cabina y nosotros nos despedimos nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde aquí en el 1300 de AMI buenas tardes gracias buenas tardes gracias